¡Suscríbete al canal! ¡¿No te dejo esto?! ¡Pero no te dejo mi madre! ¡¿Ni ¡No puedo! ¡Es hora de ir a la casa! ¡No creo que sea una buena idea! ¡No creo que sea una buena idea! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! Puede que sea cosa mía, pero creo que estamos abusando un poco. Ah... Vale... Dejando a un lado que me siento culpable ahora mismo... Creo que... Sí, lo mejor será que terminemos esto cuanto antes. ¿No? ¡Sí! Experience por eso en la calle samples! ¡Suscríbete кр honorable! ¡Muchín! ¡Aha взять a una bomb there! ¡No somos niñones! ¡Me pongo a 來! ¡As Gard multifares nos contaron necesariamente! ¡Hola! ¡Fuéltame esa historiale del 시청! ¡Hasta la hora! ¡Tiene la entrada! ¡Ojos de ti! ¡Yuchas de ti! ¡Peguando, chicos! ¡Suscríbete! ¡Tenidiko,モノ paguando! ¡Tenidiko, simbolo! ¡Eso es lo culpable, las cosas como son! Pero, bueno, ellos... ellos se lo han buscado. Sí, ellos se lo han buscado. Nosotros, bueno, nosotros solo estamos... Ah... ¿Salvando el día? Ya, creo que eso ha quedado evidentemente... Sí, ha quedado a la vista. Vamos, evidentemente. Ah... No creo que sea una buena idea. Más que nada porque a este ritmo os vais a quedar sin esbirros. Hehehehehe. No creo que sea una buena idea. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! No es un combate justo. Estas cosas como son. Este combate de justo no tiene nada. No... Es que... Se puede estar ahí. ¡Hu-hu-hu! ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tal si os mirais en un espejo vosotros dos? ¡Para que quede! ¡O lo que más queráis! ¡Venga ya! ¡Para que quede! ¡Deberíais miraros en un espejo más a menudo, eh, chicos! ¡Gracias, este es la casa! ¡Esta es mi trabajo! ¡Ahhh, esto es muy benciento! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡¿Un nuevo juego no se puede encontrar en su mundo exacto? ¡Vale! ¡No! ¡Ayúufu, no! ¡Ohh, no! ¡Ah! ¿Quién se puede pasar? Vale, ¡ mother of the way to the house! ¡Hmph! ¡No! ¿Que? ¡Que te cuente! ¡Que si, ¿de verdad? ¡Que no hay que romper! ¡¿Peroon que podrás ser el flórico? El flórico falso y el flórico... ¡María! ¡Veo! ¡Peroon lo aprendemos! ¡Pos져! ¡¡Papapapam! ¡Joder! ¡Pero no estoy habitando! ¡Pero que es tan agradable! ¡Ah! ¡Pero que es algo malo! ¡Pero que es algo malo! ¿Debamos que nos lleven esa suite? ¡Pero que es algo malo que nos van a жить! ¡Los hemos tirado de un punto de vista! ¡Pero que es algo malo que os hemos llevado a un miembro! ¿Sos dan? ¡Pero! ¡Que sea un rey de los Koopas es un rey de los Koopas! ¿Es un rey de los Koopas? No, por eso resultará que una vez llegue a la fuente del rey. ¡No la 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 la! ¡Vamos! ¡Dejemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya la la! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí ahorita que nos ha mandado esta viajata! ¡Puedo instruir a esta viajata! ¡Suscríbete al fondo! ¡Suscríbete al fondo! ¡Alguien es que nos hués! ¡Mamame un poco de rato! ¡Suscríbete al fondo! Vamos,ES. ¡Eso es todo el objetivo! ¡Medidumbre! ¡No hay que probar! ¡Oh, por favor! ¡Vamos! ¡Los técnicos no te han discapado! ¡Ah, eso es lo que acabas de llegar! Lo haria que nos bajarla. ¡Para que el sistema, lo salga yo! ¡Para que la que no siguiera! ¡Ya voy a retirar los clientes! ¡Tiene que un sistema, si se puede! ¡Claro, esto es lo que va a estar! ¡Para que el sistema ya no esté. Exacto... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete el canal para activar el canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jito! ¡Suscríbete! ¡Si! ...¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Estamos en el mago que nos han hecho el duplicado de la luz! ¡Tack! ¡Vamos a hacerlo con el DNR! ¡Y pude una vez que, pero se muestran! ¡Por fin! ¡가요! Ya es algo que miren, pero ya está. ¡Paraрать! ¡Pero ya es un caro más allá! ¡Soy a la luz de mi nuevo! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Si no, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No viene en la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿ mete a la campanita? ¿Es tan seguro de la campanita? ¡Pero conmigo! Cierto, ¡huepe! ¡¿Que debe ser mejor que se sienta en este caso? ¡Papier, no! ¡Usted es el primer derecho que se encuentra! ¡Pero que lo voy a hacer con alguien! ¡Pero que lo voy a hacer ahora! ¡No os metáis con nosotros! ¡Primero por Wendy! ¿Si se puede hacer algo de esta izquierda? ¡Esto es lo que suponía que esta en la media hacia el fondo ha ocurrido! ¡Pero que tengo que ponerte los artistas! ¡Así que lo que cree que esta en la media! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de latte! ¡Apensado! Si, ahora no nos toca hacer ningún video. ¡Sí, eso es! ¡Sí, esto no te importa! ¡Mira la explicación de nuestro canal! ¡Para debajo de todo! ¡Para ir para llamar! ¡Pero que me vayas a hacer esto! ¡Para irela al lado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bienvenidos a un mes de un marco! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Que no se puede hacer? ¡Que no se puede hacer esto! ¡Estoy! ¡Escuchemos tus amigos! ¡Aquí está! ¡¿Que no lo hará? ¡Nos imprisoned. ¡No puedes! ¡De acuerdo! ¡¿De acuerdo?! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Lo haré! ¡No, no, no! ¡Vale! ¿Dónde has estado? ¿Tienes que existirías? No, no... ¡No, no! ¡El juego es otro! Ese es un objetivo de dejarlo con larazada en este systémico... Helps. Tiene tiempo de que se despegue. ¿Para esto se puede volver a hacer unでは? ¡Pero va! ¡Err ! Te's?? ¡Papria! Y ya está. ¡Papria! 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 ¡No te la sabía! ¡Papria! 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 ¡No, no, no! ¡Toma ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Es que selightan solamente por la acción de los juegos! De hecho, se ha ir tirando... Boston 하aahan. Si, sí que no te haya derrido... Como que se peiga, si no cómo se la tiene perfil o dieanken por el camino de Cook보다... ¡Es una historia que tienes que hacerte! Definitivamente, hay que meter el capítulo 3. ¡Suscríbete! Imagínate que te pongas la playa y te invito. ¡Porque no te quedas bien! Una lista de coins de pensamento es la imaginación. ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¿Pero que esta? De verdad, te excepto que tu vas a ir a la cima. Y ahora, ¿estás a la zona de arriba? De acuerdo, os doy la zona de arriba. ¿Pero qué? ¿Que? Adiós. 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 ¡Ahora, nunca se percibe ahí! ¡¿Escuchas tu! ¡Ahora! Decidió que lo que tenía en la mano. Eso no es lo que pasa. Y no es lo que hacemos. Vamos, ¿no es el reto ? ¡Mamma! ¡Papero esto! ¿No sabes, si me lo encuentras? ¡Aquí lo dejo! ¡Esto es lo que! ¡Papero! ¡Papero! ¡Sí! ¡A ver, hoy! ¡Ya resulta que se sienta! ¡Dios, vale! ¡Vamos! ¡No podemos llegar a esta ventana! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡A ver! ¡¿Que es lo que quiera?! ¡¿Es lo que quiera que quedaste? ¡Eso es lo que es! ¡De acuerdo queipe! ¡Nada! ¡¿Es lo que quiera que se sienta?! ¡¿Que no se sienta? ¡¿Desde la otra cosa?! Podemos el desarrollo de este juego. ¡No! ¡No! ¿¡Mario? ¡Mario! ¡Bien! ¡No me parece que voy a salvar este juego de nuestrafalls! ¡Suscríbete a nuestro coleccionario! ¡No! ¡Esta es una bella! ¿Equipo más uno? ¿Más velocidad? ¿Más bigote? ¿Saltador? ¿Cabeza martillo? ¿Es posible que haya algo mejor? ¿Es posible que pueda llegar a las plantas ola? ¿Puedo usarme un poco el cuidado de los que han dejado la planta? ¿Que no? ¿Es posible que pueda? ... ¿Puedo usarla? ¿No? ¿Eso es un equipo suficionario? ¿No por qué es tu equipo? ¿Estamos haciendo un equipo? ¿No puedo...? Ese es el equipo superior... Si vayamos a la vuelta, de manera que es el que no диano. ¡Vamos con la vuelta, de manera que para que estemos llegando a la vuelta! ¡Vamos con sus ojos! ¡Vamos con la vuelta! ¿Es una de las cosas que podrá ver con el imaginario? ¡Lapá! 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 ¡Vamos! ¡Lapá! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Que creo que quieras? Nosemos que terminar con la vida... ¿Es verdad? ¿ Está claro? Sí. L-Lo 해요. ¡Así que se ha quedado ahí, ¿que puedo hacer un Filemista? Bueno, es algo muy. ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Es una historia! ¡Dimé 1964! ¡Aquí estáis! ¡Es una historia! ¡Ay, squishemos a este sitio que ha estado! ¡Ah! ¡Te odio, Ludwin! ¡Jean! ¡Muchísimo! ¡Cantando! ¡¿Que no te romperas?! ¡No te quedas 아니라! ¡Pero se da bien! ¡Chantando! ¡No quiero hablar de la otra! ¡No quiero hablar de la otra! ¡No quiero hablar de la otra! ¡¿Es el otro comuñito valiente?! ¡¿Aquí está, Mario? ¡Ándate, hermano,��는! ¡¿Ahí has estado, amigo?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿De dónde estás?! ¡¿Amigo?! ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Las esperanza de tener más experiencia en estas situaciones?! ¡Adiós! 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 ¡ eenspoAL! ¡Adiós! ¡Es posible que de holdinge el encierro! ¡Oh, si! ¿Esta es la costa? ¡Que es así! Por eso voy a hacer que lo encuentre en la casa... Y... ¡A Perfecto! ¡Vamos a abrir tu sitio! ¡Otra vez! ¿Que no es posible algo? ¿Como lo hago? ¡No es muy lindo! ¡Y! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ajajaja! Oye, no voy a abrir tu sitio! ¡Nos vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos a lograrlo con la dreaming de que me está en busca! ¡No voy a lograrlo! ¡Sinco anoté! ¡Oh, no! ¡Paper! ¡Combraño, compañero, no me lo puedo creer! ¡¡Muchisimo! RRRRRRRRRRRRRRE Mirad que la verdad! La verdad es que si estas terminado en que se terminó la verdad! Bueno, no pues si estas maldito controlado! Bien, pero espero que nos cuente las terminamos! Hey, solo que estoy cambiando! Ahora ¡Que no puedes volver a 70 veces prendas! ¡Que viva esto! ¡Qu-Que viva la verdad! ¡Que viva esto! ¡Qu-Que viva esta manera! ¡No le costumo! Si, ¿Listo? De acuerdo. ¡Eso no es, Luz! ¡¿Como me odio a estos dos?! Bueno, en su caso os adoro a Luzvin, pero no hay nada. Eso no ha terminado, Luzvin. Pues que no hay nada. ¡No hay nada, podrá mejorar con esto! ¡Gracias! ¡Aquí por aquí he podido encontrar la barra! ¿Si? ¿Si? ¿Listo? ¡No! ¡Pero, no! ¿Aquí? ¡No se te hagan! ¡No se te hagan! ¡No! ¡No te hace! ¡No te he ganado! ¡No te has ganado! ¡No te has ganado! ¡No te has ganado! ¡Bueno, ¿qué pasa? ¡A ver, si no! Porque lleva las plantas de un límite. ¡Suscríbete al puerto! ¡Suscríbete al progreso de que se te hagas? ¡Pero no te vayas! ¡Suscríbete al puerto! ¿Que haces? ¡No te va a perder el puerto! ¡Suscríbete al puerto! ¡Mierda que quie es que el puerto, etc! ¡Pero nos invito aמה! ¡Quieres! ¡Pero que quiera que domine la superficie, esta es una zona de puerto! ¡Suscríbete al puerto, cariño, ¡está que no te quiero que quiera contarle algo! ¡Oh, lo que ya está! ¡Gracias! ¡Sinco la fuente! Vamos a la quinta de la crema. ¡¿Por qué has salido o no los atreves por aquí?! ¡Está bien! ¡Que perfecta! ¡Isto tiene, ¡hombre! ¡Está bien! ¡Es muy bueno! ¿Por qué me 181 o no se lleve a la crema? ¡Es muy bueno! ¡¿Hinal, no se puede pasar en eso?! ¡Esto es la crema! ¡Misos estamos 3-2 completos! ¡No se puede! ¡No sabe que se ha ido! No se puede. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Oh, no! ¿Pero qué? ¿Qué? Me he visto como la Luzلngua. Si, yo también quiero que el avance de�� es un proyecto. Quiero que lo siga ahí. Y no hay problema. Y como no podemos hacerle daño a Ludvim, vamos con Larry. Es como un gran ejemplo, laitable y mucho lo que tenemos. Las cosas están tan importantes para encontrarlo en este campo. Y... Hecho. ¿Dónde está el lugar? Seguire. ¿Vale? ¡No! Este es el miro, ¿estas por esta lista? ¡Ouch! Voce de un instante para ir a la pestaña. ¡Sino vamos a seguir! ¿Eso va? La espalda está enfadada... ¡Aquí eres lento para ti! ¡ chưa? ¡¿Estás encontrado?! ¡¿ auch que esto se ha pasado de ti?! ¡No se ha pasado de ti! ¡¿Puedes que y es lo que te llamaste? ¡¿Vale con ustedes?! ¡ iCoA, hay que tener que tener que tener que pasarlo! ¡Aquí pecho! ¡¿Pero! ¡Io no puedo hacerlo! ¡Ja, no! ¡ Beneficio que eso se haaresto! ¡De bien, intereidımım الخację request! ¡Deematicszych kiğimden nou privasyonfuhronun! ¡¿Puedo ver que estoy buscando esta nave? ¡Ya que se está! ¡Oh, no lo has visto! ¿Tiene que estar en esta nave? ¡Nos vas a encontrar! ¡No puedo irme a la derecha! ¡Nos vas a llamar a la derecha de la zona! ¡Nos vas a dar, una derecha! ¡Ha llegado! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Clare ella? ¿Tú no vas a conseguir esta bomba? Oh, ¿estas tan bueno? ¡¿Se puede estar adelante?! ¡¡ Quadrant! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Suscríbete al canal, y activa la campanita! ¡Oh, oh, no! ¡Oh, si, Luigi! ¡Mierda, se sabe que no lo hiciste, pero no lo hiciste! ¡Pero no lo hiciste! ¡Claro que lo hiciste! ¡Claro que lo hiciste! ¡No te vayas a ver! ¡¿De qué?! ¡¿Que?! ¡¿K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! ¡Todo tu mía! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Pero no lo素emos! ¡Pero es el malo! ¡Pero debajo de esto! ¡Pero no lo haces! ¡Suscríbete! ¡Pero no lo haces! ¡Pero no lo haces! ¡Pero no lo haces! ¡Pero no lo haces! ¡Pero que se pusieron! ¡Ti-Ti-Ti! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahora! ¡El máximo de copias es dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¿Qué es lo que me está haciendo? ¿Lo he hecho? ¡¿Destronado?! ¡Vaya! ¡Aquí el que no era el líder! ¡Oh, no! ¡Eso! 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 ¡Ahí como se entere Bowser! ¡Eso! 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 ¡Entonces vosotros ya estáisis! Esto... ¡No! 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 No! ¡Espero de que uno se lo hagan! ¡No! ¡No, no, no! ¡Morto! ¡No! 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 ¡Aquí también! ¡Pero no hay miedo de que no me hagas la culpa! ¡No lo vi! ¡Oh, sí! ¡Pero no hay nada de perder! ¡No, ya no! ¡Pero no! ¡En serio! No hay nada de perder! ¡No hay nada de perder! ¡Sup! ¡No lo hago! ¡Sup! ¡Listo, no lo voy a hacer! ¡No, no lo voy a hacer! ¡No tengo nada de hacer que el enemigo se liberar! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡No puedo darme un poco de tu enemigo! ¡No lo voy a hacer! ¿Ustedes saben que habría leído la lucha, más tiempo de ir a la cocina? ¿Pero bueno? Me has hecho un al principio. Pero en fin, ¡muy bien! Sí, que leeringa la marcha. ¡Este es su fin! ¡Porque! Pero creo que no hay nadie leeringa que hiciste nada. No hay nadie que hacer nada. ¡No te puedo ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí es un gran paso! ¡Eso es un gran paso! ¡Entra! ¡Pero que no lo hagas! ¡Aquí es un gran paso! ¡Esto es un gran paso! ¡Vamos, aca! ¡Que es lo que pasa! ¡No! ¡Que es lo que pasa! ¡Vamos, aca! ¡Que es lo que pasa! ¡Que no puedo salvar ahora! ¡Hasta la oportunidad! ¡La oportunidad de. ¡Que es lo que pasa! ¡Oh, sí! ¡Espera que hay que hacer el TRES! ¡A que por el cambio nos dejan un listo! ¡Así que tú nos dejan discusiones, perfecto! ¡Que vayamos! ¡Que vayamos! ¡Se tiene mucho poderlo! ¡Si vayan... ¡Espera! ¿Vas a ser un raro? ¡Esta es un raro para ver! ¡Esto va a ser el infierno! ¡No debo voy a volver! ¡Suscríbete y debo voy a volver al marido! ¡Suscríbete y debo a todos los últimos días! ¡No hay nada que dejarlo! ¡De acuerdo! ¿Y por qué no me entiendes? No hay nada que dejar de pasar... De donde nos va a quedar a la vez, pero se vea... ¡Suscríbete y está bien! ¡Os parece que no es así! ¡Nos has de la misma forma! ¡Suscríbete y ¡suscríbete y no me lo has de crear! ¡Suscríbete y no lo has de ser preocupado! Tampoco de nuevo. ¡A ver! ¡Va a la alejia! ¡A ver, aquí está! ¡Va a la clave de una victoria! ¡¿Pero te llamo la victoria?! ¡Va a la victoria! ¡Se veron que se puede venir! ¡Que es la victoria! ¡Eso es un gran regalo! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias por ver! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ehm! ¡Ah, sí! ¡Y Luigi! ¡Ya decía yo! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien matizado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Y a la próxima!